¿Qué tal amigos? Esta vez yo no voy a presentar el proyecto de la semana, el proyecto se presenta solo, vean esto Yo estoy sin palabras, sorprendido realmente porque como siempre decimos, Doma Deluxe haciendo las cosas diferentes, haciendo detalles realmente, lujos de cocina, esto es una joya Vean, full bag splash, colores únicos, el acabado brillante en el porcelánico italiano Desen cuenta que el piso también es brillante y se ve súper bien, es un detalle bonito, es un detalle único, es un detalle de Doma Deluxe Pueden ver el acabado en antigüellas, un material espectacular y también tiene su área de café, es una joya de cocina Esto es real amigos, si quieren tener su proyecto así como esto, tienen que buscarnos en nuestras redes sociales, en arroba Doma Deluxe, en Facebook e Instagram Ok, y www.domadeluxe.com, también por whatsapp 784-1809, aquí estamos para servirle y como siempre me doy el gusto de decir, la gloria sea para Dios Esto es Doma Deluxe ¡Gracias! 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 Doma Deluxe